Radio Habana Cuba Una edad Habana Cuba Por aquí Radio Habana Cuba La casa de Habana Cuba Radio Habana Cuba Una cote de Ocacho La Habana Cuba Transmitiendo desde Cuba Territorio libre en América La Habana Cuba El presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Junto a otras autoridades del país Realizaron un recorrido Por la occidental provincia de Pinar de Río Una de las más aceitadas Tras el paso del huracán Ida Constató allí el primer mandatario cubano Los daños ocasionados Por el evento hidrometeorológico E instó a trabajar por la restauración Luego del paso del ciclón De categoría 1 En la escala Fácil y Simpson Anteriormente Díaz Canel Mantuvo una reunión Con los máximos representantes Del gobierno del territorio tenero Y del municipio especial Es la de la juventud De quienes conoció Que las afectaciones Fueron parciales en viviendas Y rey que percutieron Incultivos varios Fueron parciales en viviendas Subtitulos breaths Gracias.